El caso de Dina Lynn Bowden Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El 26 de agosto de 1955, en la reserva de Ford Defiance, en el estado estadounidense de Arizona, vino al mundo Clarence Wayne Dixon. Nació con una oxigenación inadecuada, lo que provocó una afección cardíaca congénita y otros males que fueron detectados con el paso de los años. Clarence fue el hijo del medio de un total de ocho hermanos, pero los nombres de los otros miembros de su familia no han sido revelados. Solo se ha podido conocer que el padre era educador. También era un hombre de muy mal genio y abusivo. Si uno de sus hijos lo hacía enojar, él procedía a castigarlos a todos. Según informes que sí trascendieron, alineaba a los niños y los golpeaba con un cinturón hasta hacerlos llorar. En dicha documentación, también quedó asentado que la única hija de la familia huyó por culpa de sus malos tratos. El hombre, además de tener un carácter infernal, sufría de migrañas y se ha descrito que tenía problemas mentales, para lo cual fue recetado con analgésicos y ansiolíticos. Una vez que tuvieron a su octavo y último hijo, los padres de Clarence se divorciaron. Entretanto, al ser ellos miembros de la Nación Navajo, Clarence experimentó también abusos físicos y graves problemas de salud durante su infancia en la reserva. El niño asistió a la escuela secundaria Window Rock. Ya desde aquella época empezó a escuchar voces. La primera vez, estando en el patio de recreo, pudo oír cómo alguien lo llamaba por su nombre. Extrañado, el niño miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. El suceso se repitió a razón de cada dos o tres meses. La voz no lo invitaba a hacer nada malo, tan solo mencionaba su nombre. Posteriormente, Clarence asistió a la escuela nocturna Huntington Park en Los Ángeles. Las primeras experiencias sexuales fueron para el joven emocionalmente dolorosas y sin sentido. Ocasionalmente, emprendía caminatas nocturnas que, de manera gradual, se convirtieron en la ocasión ideal para cometer pequeños robos y allanamientos de morada. Luego, tras complicaciones en una cirugía, su padre murió en 1975. Ese mismo año, Clarence se casó con Geraldine Eagleman en Window Rock. Se mudaron en mayo de 1976 a Tempe, una ciudad dentro del mismo estado de Arizona, donde ambos planeaban asistir a la universidad estatal. La unión con Geraldine, a todas luces, fue un matrimonio infeliz. Clarence tenía problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Por si fuera poco, experimentaba frecuentes alucinaciones. Y si bien, al año siguiente, tal y como había planeado, él comenzó sus estudios de ingeniería en la universidad y consiguió un empleo estable, en una ocasión, un altercado en su trabajo con tres clientes se convirtió en el desencadenante de toda una serie de eventos que cambiarían definitivamente su vida. A la par de golpearlo, los sujetos le profirieron insultos a Clarence relacionados con su origen navajo. Molesto y frustrado, él condujo un rato, bajó de su automóvil y atacó a una niña de 15 años con un trozo de tubería. Su nombre era Christy Guerra. En medio del incidente, la jovencita sufrió un corte severo en la parte superior de su cabeza. Ella buscó defenderse y gritó todo cuanto pudo, haciendo que Clarence corriera a esconderse en su propio auto. La alaraca produjo que la policía de Tempe llegara de inmediato al lugar. Entonces, Clarence fue detenido y acusado de asalto agravado con un arma mortal. Tras las primeras averiguaciones, él declaró que la víctima en cuestión tenía un parecido superficial con su esposa, como queriendo justificar con ello el ataque. Luego, los psicólogos determinaron que Clarence sufría de esquizofrenia paranoide, un trastorno que suele ir acompañado de episodios psicóticos, lo que significa que el hombre sufría una alteración en el pensamiento y la percepción de la realidad. La información registrada en esta línea de tiempo se construyó parcialmente a partir de evaluaciones psiquiátricas que tuvieron lugar el 2 de septiembre de 1977. Según el informe del Dr. Ian Benheim, Clarence también parecía estar gravemente deprimido. Por esa razón, no pudo ser juzgado por los cargos derivados de sus actos y, en cambio, la entonces jueza del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Sandra Day O'Connor, lo declaró no culpable por demencia. Pero dictaminó que Clarence era un enfermo mental peligroso para la comunidad y, por tanto, debía ser internado civilmente en el Hospital Estatal. En medio del proceso, Geraldine aprovechó para tomar la difícil pero sabia decisión que correspondía. Se divorció de él. Sin embargo, la oficina del fiscal del condado y los tribunales no comenzaron de inmediato los procedimientos de internamiento ordenados por la jueza Sandra y liberaron al recluso. Corrían los primeros días de enero de 1978. Dina Lynn Bowden nació el 28 de julio de 1956 en Springverville, en el estado de Arizona. Fue la segunda hija de Harold Dean Bowden y Viola Ann Ashcroft Bowden. Dos años antes, el matrimonio había celebrado la llegada de su primogénita, Leslie. Harold trabajaba en Honeywell, una compañía de insumos en el área de la seguridad industrial y la aviación. Por su parte, su esposa Ann se desempeñaba como maestra de segundo grado. Debido a la corta diferencia de edad entre Leslie y Dina, las hermanas siempre se entendieron muy bien. Al crecer en Phoenix, Dina fue a la escuela primaria Squaw Peak y se graduó con honores de la escuela secundaria Camelback. Fue debutante del cotillón de honores de Phoenix en 1974 y fue primera finalista del premio académico debutante del año de la organización. Para Leslie, su hermana Dina derrochaba amabilidad. Sin importar si se trataba de una persona mayor o de niños pequeños, ella parecía poder hablar y relacionarse con cualquiera. También tenía talento para la poesía y había estudiado en el extranjero en España, México y Bélgica. Para completar su perfil como fanática del aprendizaje de cualquier disciplina, era buceadora certificada. Su agenda estaba llena de fechas de cumpleaños, de seres queridos, planes para ir a bailar a una discoteca local y un viaje por carretera a Guaymas, México. A mediados de los años 70, Dina ingresó en la Universidad Estatal de Arizona, donde proyectaba obtener un título en gestión de marketing. Consiguió un apartamento en Tempe y allí se mudó sola. Al otro lado de la calle, su vecino era Clarence. Ella no lo conocía. Al término de 1977, Dina celebró por sus triunfos académicos. El Año Nuevo significaba también su último año de universidad. Y en el ámbito personal, todo marchaba también de maravillas. La jovencita estaba de novia con un buen chico. El nombre de él no se ha dado a conocer. La noche del 6 de enero de 1978, Dina visitó a sus padres para cenar. Al finalizar la velada, Harold y Anne le pidieron que pasara la noche en casa, pero Dina había acordado encontrarse con un amigo en un bar cercano. Por otra parte, al día siguiente debía despertar temprano para asistir a su trabajo de medio tiempo en un bufete de abogados. De tal modo, decidió que irse a dormir a su apartamento al final de la velada era la mejor opción. Ella y su amigo, cuyo nombre tampoco fue revelado, se quedaron en el bar hasta la medianoche y luego Dina le dijo a él que se marchaba a su apartamento. Alrededor de las 12.30 AM, y mientras se dirigía a su domicilio, fue la última vez que se le vio con vida. Una vez allí, Clarence arremetió fatalmente contra ella. A las 2 de la madrugada del 7 de enero de 1978, el novio de Dina fue a visitarla a su domicilio, pero lo que encontró fue una escena de horror. La joven estaba muerta. Tenía un cinturón alrededor de su cuello. Su ropa estaba hecha pedazos. Tenía cortaduras por arma blanca en todo el cuerpo y había indicios de violación. Pero lo cierto fue que Clarence nunca figuró como sospechoso en el caso de Dina, el cual fue enfriándose, digamos, hasta que finalmente quedó sin resolver. Varios meses después de la muerte de Dina, Clarence, que inexplicablemente seguía sin ser recluido en un hospital psiquiátrico, como ordenó la jueza, ingresó al domicilio de una mujer en la misma localidad de Tempe. Armado con un cuchillo, la atacó y la robó. De nuevo cayó en manos de la policía. En esa ocasión, fue sentenciado a cinco años de prisión. Un psicólogo de nombre G. Carl lo sometió en ese entonces a distintas evaluaciones, tras las cuales llegó a la conclusión de que el hombre estaba altamente motivado hacia el éxito profesional, valoraba el placer sensual y respondía fuertemente a la estimulación sexual y romántica. Por último, Clarence alcanzó un coeficiente intelectual de 106 en las pruebas, lo que demostraba que estaba dentro del promedio normal. Seis años más tarde, poco después de salir de prisión, violó a una estudiante de la Universidad del Norte de Arizona que estaba haciendo jogging. La policía de la ciudad de Flagstaff lo detuvo el 10 de junio de 1985 y en diciembre de ese año, tras ser juzgado, lo sentenciaron a cadena perpetua. En 1993, entró en vigencia en el estado de Arizona un nuevo estatuto, el 13-610. Según este, el Departamento de Correccionales del Estado debía obtener una muestra de sangre suficiente u otras sustancias corporales para llevar a cabo pruebas de ADN. A su vez, el Departamento Correccional estaba en obligación de remitir las muestras al Departamento de Seguridad Pública. De ese modo, dos años después, en 1995, el perfil genético de Clarence ingresó a la base de datos nacional. En 2001, más de 20 años después del cruel asesinato de Dina, valiéndose del avance tecnológico en los perfiles de ADN, el detective de Tempe, Tom Magatseni, comparó el perfil de ADN obtenido en la escena del crimen de Dina con una base de datos nacional. De tal modo, reabrió el caso, y no solo eso, pudo identificar a un sospechoso. En primer lugar, el detective Tom se dio cuenta de que Clarence estaba cerca del apartamento de Dina en el momento del asesinato. Y en segundo lugar, el cuchillo usado para agredir a la estudiante de la Universidad del Norte era muy similar al encontrado en la escena en Tempe en la casa de Dina. Entonces, el ADN de Clarence fue identificado y conectado con la escena del crimen. El 26 de noviembre de 2002, Clarence fue, por fin, acusado formal y legalmente del delito grave de asesinato y violación en primer grado de Dina. Antes del juicio por asesinato, existían preocupaciones sobre su salud mental. Habiendo investigado su historial social y psíquico, la defensa argumentó que el hombre era mentalmente incompetente. No obstante, él renunció a sus derechos de ser evaluado en ese sentido e incluso se rehusó a someterse a pruebas de coeficiente intelectual. Además, a Clarence se le permitió despedir a sus abogados y representarse a sí mismo, a pesar de presentar argumentos legales que eran puramente engañosos y carecían de base en los hechos. Todos esos elementos fueron referidos por su defensor público federal como evidencia clara de que su razonamiento lógico se hallaba afectado. En consecuencia, apeló para que la Corte Suprema de Estados Unidos revisara el caso, pero el intento no tuvo éxito. Leslie asistió a todos los procedimientos en el caso de su hermana Dina. Acudió hasta la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que se pronunció en contra de otorgar la libertad condicional a Clarence. También le escribió al gobernador Doug Ducey pidiendo celeridad y justicia para Dina. Los fiscales no estuvieron de acuerdo con el argumento de la defensa pública acerca de que Clarence tuvo una oportunidad injusta en la Corte. Según refirió el fiscal del condado de Maricopa, Vince Inbordino, fue el propio Clarence quien decidió llevar a cabo su juicio y no presentar ningún atenuante. Leslie también se pronunció en ese sentido. Le dijo a la junta que evaluaba el caso, que Clarence había tomado la decisión de golpear, violar, apuñalar y estrangular hasta la muerte a su única hermana, y lo mantuvo oculto durante años. Afirmó que tanto para ella como para sus padres Harold y Anne, e incluso para todas las mujeres agredidas por Clarence, para la sociedad y sobre todo para su hermana Dina, no existía un imperativo legal, social o moral para recomendar la suspensión de la pena que el sujeto merecía por tantos daños causados. Finalmente, y tras revisar las peticiones de Clarence más de una docena de veces, la Junta de Clemencia Ejecutiva de Arizona le negó la libertad condicional. Los miembros dijeron que no había mostrado remordimiento por sus crímenes y que no merecía misericordia. Así, el 24 de enero de 2008, el hombre fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Un año después, Leslie debió sobrellevar el fallecimiento de su madre, pero a la vez obtuvo la mínima reivindicación de que, antes de fallecer, Anne vio apresado al asesino de su hija y sentenciado a muerte. En 2012, Clarence pasó 14 horas siendo evaluado en una habitación semiprivada en la unidad Browning, en las instalaciones del Departamento Correccional de Arizona. El encargado fue el Dr. John J. Toma, quien lo sometió a pruebas de inteligencia, lenguaje, sensoriomotoras, funciones ejecutivas de memoria, percepción auditiva, atención, pruebas de personalidad y pruebas de esfuerzo-simulación. La evaluación permitió entrar en mayor detalle sobre sus modos de conducirse extremadamente distantes, depresivos y desesperados, así como acerca de las palizas que su padre le propinaba. A la espera de su ejecución, no obstante, tuvo lugar un evento que pareció trastocar la suerte de Clarence. Otro condenado a muerte, Joseph Wood, sufrió una ejecución fallida en 2014. En su caso, se había aplicado inyección letal, pero lejos de acabar con su vida en el acto, la misma dejó al asesino con fuertes padecimientos por un lapso de dos horas. Entonces, el estado de Arizona detuvo todas las ejecuciones. A su vez, distintas demandas fueron presentadas, exigiendo que el estado utilizara un nuevo cóctel de inyección letal. Las demandas se multiplicaron durante años, y en el enfrentamiento, el estado llegó incluso a intentar importar un suministro de manera ilegal. En medio de aquella batalla legal, Leslie dio sepultura a su padre Harold, quien murió en 2018. En 2020, el Departamento Correccional de Arizona compró mil ampollas del fármaco Pentobarbital, con un costo de un millón y medio de dólares. Al año siguiente, fue anunciada la renovación de la Cámara de Gas, permitiendo a los reclusos la opción de ser ejecutados con gas letal. Y luego, en abril de 2021, el estado informó que estaba listo para comenzar nuevamente las ejecuciones. Los dos primeros reclusos programados para la pena capital fueron Clarence y su compañero en el corredor de la muerte, Frank Jarvis Atwood. La ejecución de Frank se programó para el 28 de septiembre de 2021 y la de Clarence para el 19 de octubre de 2021. Sin embargo, el estado, sometido a un fuerte escrutinio de los medios y de la opinión pública, reconoció más tarde que las drogas de inyección letal a ser utilizadas caducarían después de 45 días. Con eso desmintió la afirmación inicial de que caducaban después de 90 días. Tras el descubrimiento, el fiscal general de Arizona, Mark Brenovich, solicitó a la Corte Suprema de Arizona que acortara los horarios de las sesiones informativas para ambas ejecuciones, para poder llevarlas a cabo dentro de los 45 días. Pero el 12 de julio de 2021, la Corte Suprema de Arizona rechazó la solicitud de acelerarlas y ambas fueron detenidas. Posteriormente, el 25 de agosto de 2021, el estado mental de Clarence fue evaluado por el Dr. Patiño. Para ese entonces, el homicida estaba convencido de la existencia de otro ser dentro de sí, una especie de su yo profundo y a quien denominaba Andy. Según palabras de Clarence, aquel Andy le hablaba. Pero no era la única voz en su cabeza, eran múltiples. Asimismo, admitió ante el Dr. Patiño que algo dentro de sí estaba suelto y que se consideraba loco y roto. Luego, en otra entrevista realizada el 12 de febrero de 2022, Clarence relató sus primeros encuentros con aquellas voces que databan de su infancia. Cabe destacar que, en esas semanas, los abogados del hombre se presentaron ante la Corte para aplazar la ejecución, argumentando que Clarence se encontraba mentalmente incapacitado y que por ello no podía ser ejecutado. No obstante, el pedido fue rechazado. En una declaración a la prensa, Dale Bake, abogado de Clarence, afirmó que la sentencia de muerte era un intento del Estado para esquivar la responsabilidad de no haber protegido al acusado de los horribles abusos y el abandono que sufrió en la infancia. El abogado agregó que el caso ponía en evidencia la incapacidad de las autoridades para realizar una investigación a fondo y también demostraba su ineficiencia al no supervisar al condenado después de hallarlo no culpable por motivos de locura, en el primer caso por el cual fue juzgado, tras agredir con un tubo a una adolescente de 15 años, detalló en ese entonces Newsweek en español. Tras el rechazo para aplazar su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la ejecución. Clarence pudo elegir entre la inyección letal o la cámara de gas, un método que no se había empleado en el país en más de dos décadas. Sin embargo, rehusó elegir. Se decidió aplicarle la inyección, que era el procedimiento previsto para los casos en los cuales el reo se resistía a tomar una decisión. A todas estas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió el 10 de mayo de 2022 la Resolución 20-2022, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Clarence, quien tenía fecha de ejecución para el 11 de mayo y se encontraba en el Corredor de la Muerte, en Arizona. El ente advirtió que el reo estaba bajo condiciones de reclusión incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y que la CIDH consideraba que se encontraba en una situación grave y urgente de daño irreparable a sus derechos. La solicitud alegaba, además, que Clarence era una persona de origen navajo, que sufría de múltiples padecimientos en su salud mental y física, como la esquizofrenia tipo paranoide, trastorno depresivo mayor y glaucoma con ceguera secundaria, entre otros. Sin embargo, la medida cautelar de la citada Comisión de Derechos Humanos no fue tomada en consideración. Clarence pidió que su última comida fuera helado de fresa, una botella de agua y pollo de KFC. Así, el 11 de mayo de 2022, Clarence pronunció sus últimas palabras. Clarence Wayne Dixon, de 66 años, fue la sexta persona ejecutada por las autoridades en territorio estadounidense durante 2022. En rueda de prensa, las autoridades comunicaron la noticia al país. También presente durante aquella jornada, Leslie quiso compartir con todos sus recuerdos de su hermana menor. Visiblemente emocionada, solo rogó que nunca olvidaran a Dina. All my mom ever wanted was that people would remember Dina. Please remember Dina Lynn Bowden. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.